Hola, ¿cómo estás, mi amor? Hola, ¿cómo estás, mi amor? Te juro que este encuentro no me lo esperaba Háblame, ¿qué viento te alcanzó? Oh, si fue el pasado que no lo olvidabas Qué bueno que ya estás de nuevo aquí No sabes qué alegría me da verte O dime si ya lo pensaste bien Porque yo a ti te quiero hasta la muerte Yo sufrí tu ausencia mucho más No sabes cuánto me dolió perderte Cuéntame, si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame, dime que no te irás, mi amor ¿Qué te vas a quedar, qué te vas a quedar Para toda la vida Yo sufrí tu ausencia Mucho más, no sabes cuánto me dolió Perderte 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 Cuéntame, si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame, dime que no te irás, mi amor ¿Qué te vas a quedar, qué te vas a quedar ¿Qué te vas a quedar, qué te vas a quedar Para toda la vida? Cuéntame, si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame, dime que no te irás, mi amor Que te vas a quedar, que te vas a quedar para toda la vida